¡Hola, buenos días! Les venimos a contar lo que hacemos en grado en segundos. ¡Bienvenidos! ¡Venga! Les contamos que tenemos la biblioteca del aula. Es muy divertida, nos gusta porque hay libros interesantes y los podemos llevar a la casa para disfrutar en familia. A mí me gustó la parte de que en el libro decía que eran los bebés más maravillosos del mundo. ¿Como tú? Que eres maravillosa. ¿Sí? ¡Ah, bien! Gracias. Y Yasmín, ¿tú qué nos cuentas? A mí me gustó la parte de Eloisa que cuando era la más pequeña de la fila, que los bebés eran más grandes que ellas. Uno era media, nosotros las les íbamos más grandes. ¿Tú te has sentido alguna vez como Eloisa? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? Como unos días que vamos a hacer las filas de Andrés Altura, me siento como la más pequeña. Y yo me quedo en donde tengo que estar, en la fila más pequeña. ¿Cómo se llama? En la lista y los niños. Además, compartimos lectura con niños y niñas de otros cursos. Hacemos ejercicios de observación de lo que nos rodea a 30 y fuera del colegio. ¡No! Aquí están los bichos. ¿Y qué forma tienen? Son como largos. Obsérvenlos con la lupa. Escribimos y hablamos sobre lo que vemos. ¡Suscríbete al canal! Expresamos lo que sentimos y vivimos de diferentes maneras. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hice un conejo y cogí con pintura blanca, le pinté el vaso todo, luego hice las patas, luego con el lápiz le repite, le pinté las patas y luego empecé a hacer las orejas, le repite con el lápiz otra vez y le coloreé y le hice una cola. Yo hice un dedo, mi papá y yo compramos el papel, mi papá le puso todo el papel acá arriba, le hice las piernas, digo las patas, le compramos los ojos, la nariz y yo le mojé la boca. Lindo. Estudiamos pintores famosos y creamos nuestras obras. Bien, acá vemos la pizza, el muñequito, acá vemos el... Este es tu guano. En lo que sostiene el niño, hicimos el cielo, hicimos el nombre de admiro. ¿Cómo se llama su obra? Nuestra obra se llama... El pez cantando. El pez cantando, igual que la obra de Miró. Eh, el nombre diferente sería el cielo con las nubes de diferentes colores. De mar. ¿Cómo? El cielo y las nubes de mar. El cielo y las nubes de mar. Nos encanta aprender jugando. Tenemos juegos de mesa y otros los hacemos nosotros mismos. Además, bailamos y cantamos. Siempre descubrimos cosas nuevas. Tiene propiedades olfactivas. Tiene propiedades olfactivas. Pero los perros son perros, pero también son animales. Los gatos son gatos, pero también son animales. Y entonces, ¿acá en segundo ya vieron los reinos de la naturaleza? Varias veces. Ok. ¿Ustedes se acuerdan de los reinos de la naturaleza que son cuáles? El león. No, no, no. No el reino. Los reinos. El reino vegetal, el reino animal, el reino brosista, el reino moneda, el reino cúmulo y el reino mineral. La escarapela se trata de que cuando tú te portas juicioso, te dan esta escarapela del personaje del día. Para que reconozcan que tú te portaste juicioso. La escarapela recibe este reconocimiento por destacarme en el trabajo personal, el respeto por mis compañeros y el avance en mi proceso. Mañana otro compañero o otra compañera lo decidirá. Por eso debo devolverla puntualmente. Yo me la he ganado muchas veces. ¿Por qué? Porque me he portado muy juicioso y... Muéstramela. ¿Y tú te la quieres ganar? Me la quiero ganar y me la quiero ganar porque... Porque hay muchos niños que se la han ganado y yo no puedo, entonces voy a portarme bien y voy a hacer mis carapelas para ganar mis carapelas. Y así será. Muéstramela. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.